Gracias. 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 Estáis en grosso. Gracias. 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 Chef ¿Ajda? ¿Ajda, mi yo si gotấp? ¿Amánd gehe su Dani? ¿H Tulame? En este momento vamos a hacer algo grandes. Entonces, ¿qué nosuntes de statuses? ¿Cómo se citemos en indirectidad? ¿Qué nos réussi a Fundar entender? Hemos 1, 2 las chanah, khe ti kata, kavi, ni sondas, preherika yavagim chitra unanthul amai yavalaid evanp puluwa yitthi ngavalaid me nirman evan ee-mail adres ik aak dila tibbba groupswol dhala tibbba lama yay ee ee-mail adres ik aak dila tibbba evanp me methaname post kethin ee-mail adres ik aak dila tibb evanp ee-mail kharan kaad haray apasthu tham vittara nambek aak dila tibbba evanbbekada whatsapp vari ng haray telegram vari ugolungu nirmane evanp puluwa harad the hamom ee evann thamma thamang dakshudeva vinnu sara maasibu sangarav dhantam inirmane evanp puluwa yinnavod koban reishan karan dhantam inirmane evanp puluwa yinnavod very good uudakkha yinno ne edhe good very good uudakkha yinnavod yinnavod kramavet yinnav api kohumad karan naa kramavet yinnav api klas ke di ogalaput yinnavod oagalaput yinnavod leennavod khali dhekha yinnavod veenkaergaan na maddi haridu? momkha da api sammam haru dawaasthu veli tira ongalangyya achupotate deyval kata karano haridu? achupotate diynevod kriyakara kaang ee dhe así que ya está bien la pregunta en lo que hard está haciendo este tema y lo que usted vaya a estar en la web a YouTube le damos un tipito, le damos un paper y le damos una boda Seguimos que nosotros aprendemos a tu carrera. Entonces, a veces a mi hijo y a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, y si nos ha enseñado a tu carrera. Pero a mi hijo se entre. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Ahora, nos hemos enseñado a tu carrera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Quién está el video? 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 nos has llegado. Kevin, nos llegaron. ¿Shakira? ¿Estan en tierra hermosa? Hubo delает chat. Ok, ok. ¿Cuál es la semana que se nos ha en el aula? ¿Qué es lo que se puede hacer? Fue la palabra en el pasado pasado, ¿no? Habano, ¿no? B-E-G-A-N B-E-G-A-N ¿Hare? ¿Pas-participal, ¿no? Habano, ¿no? B E G U N B E G U N Very good Ahora, vamos a hablar de acuerdo Begin ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Bien? B E G A N Past participle ¿Bien? B E G U N Ahora, vamos a hablar de acuerdo Ahora, vamos a hablar de acuerdo ¿Qué es lo que se hace? Ahora, vamos a hablar de acuerdo ¿Upaadya? ¿Can I unmute? ¿Qué es lo que se hace? ¿Catch, que es lo que se hace? ¿Upaadya? ¿Catch, que es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Coude? C O U G H T Caught It is not caught It is caught C-A-U-G-H-T ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Participa en caught C-A-U-G-H-T ¿Qué es lo que pasa? Fall ¿Qué es lo que pasa? ¿Maleesha? ¿Tad Sarani? Fall Fall ¿Qué es lo que pasa? Past tense Fall What is the past participle? Fall ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? It is not fell ¿Maleesha? ¿Qué es lo que pasa? Fall F-A-L-L-E-N Fall 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 ¿Qué es lo que pasa? Fall Fall ¿Qué es lo que pasa? Fall Dasuni, forget the past tense mo khagda. Dasuni, you can unmute. Yes. Dasuni. Yes, I cannot find Dasuni now. Dasuni, Prashna ke hoga man liuvel ayanodha. Ah, liu unadha. Nathana ho, rest hand. Lower hand keragata do. Apne hoa ganat, beranata suni go. Next one, Shakira. Yes, pardon. Forget the past tense mo khagda. You're muted, Shakira. Now, okay. Unmute and talk, okay? You are muted. Shakira, you're talking about muted. You're muted, Shakira. Unmute. Unmute kind. Any problem to unmute? Unmute? Any problem to unmute? Kevin, can you unmute? Unmute? I'm not muted. Shakira, I'm not muted. Foget que elezca fast tense? Foget 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 que no he canado. Fast tense no the better ever. 1,2 no se Carmen aquí. Fogot F-O-R-G-O-O-T Foget ¿está bien? Foget, ¿está bien? Kevin, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles han sacado? ¿Me puede poner? ¿Pare 안 dec perchero hacerlo? ¿Núan? ¿Can you unmute? ¿Unmute? ¿Quién puede? ¿Núan? ¿Quién puede? 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 ¡Quién puede! Nathini, te ero nada. Te ero nada. Ok. Es suleika, te ero nada. Omide. Ok. Shakira rectangular da angha gesh несколько BC. can you, Shakira? T together. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Tamara, are you finished? Yes, DJ. Okay. 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 I'm going to ask questions. Okay. 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 Let me check. Okay. 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 ¿Pues sobre todo Como Pagano? ¿Nos las preguntas? ¿Presa? ¿Presa? ¿Para no pasan? Dinoshikahá. ¿Presa? 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 ¿Yasiru? ¿Can you unmute? ¿Yasiru? ¿Unmute con flow? ¿Yasiru? 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 ¿Y unkkun? Paz de ando. ¿Y vosotros comenzamos a excited. ¿Yasiru? 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 ¿y겠습니다? ¿Yasir? ¿Yasiru? 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 ¿ pompadero? Ya el señor, ¿me Johan?, me resulta los signos de frente ¿Cómo lo contacted esos signos no? ¿ Vad siente finge de cuando tenéiséis okey? ع si teoreturos no veo T taxpayers Atlanta okey, ¿y qué es una fuertelita? Fattered para judaos FUND. FUND. F-O-U-L-D. Thank you. HOLD. ¿Malichia quién es? Held. Held. HOLD es el past tense. Held. El past participación. Held. HOLD. ELL. El past tense. El past tense. LIEV. LEFT. El past tense. L E F T. THE past participación. Held. ¿Y le que ha dicho yo? Left. Left, ¿me está preguntando? L-E-F-T. Yes, good. Thank you. Break. ¿Un proyecto? ¿Quién, ¿qué es? Break. Break. payments. Yes. Break. ¿Quieres? 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 No, 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 no. Lutheke Tatsilo. No. Deña me daréte a sí, Anna. Guarame, ¿para vas a dar? ¡Cortan que nos llevamos, Nú. ¡Mahesha! ¡Mahesha! ¿Puedes decir que hay pastas? ¿Puedes decir que hay pastas? ¿No? ¿Puedes decir que hay una? ¿Tamara? ¿Puedes decir que hay pastas? ¿Akoro? ¿A-S-K-E-D? ¿Puedes decir que hay pastas? ¿Ast? ¿Ast me thamai? ¿Thank you? ¿Api thavekhe negimbalamu? ¿S-N-A-T-E-N-I? ¿Cook kekhe pastas? ¿C-O-O-K-E-D? ¿Puedes decir que hay pastas? ¿C-O-O-K-E-D? ¿C-O-K-E-D? ¿C-O-K-E-D? ¿A-L-O-K-E-D? ¿Apí te dice que hay otro tema? ¿Apí te dice que hayas? 6 x 3 es en 18, 18 y en 18 y en 15 y en 8. 23 words y en 8. No, 23, 33. 18 and 15 y en 33 words y en 9. ¿Qué es eso? Ahora, si, 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 si ¿Cuál es la palabra de la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Está bien? ¿Estás bien? Estás bien. Estás bien. Estás bien. ¿Estás bien? Estás bien. ¿Estás bien? Estás bien. Ok, ahora no te voy a lo que quieras. Vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Vais a enseñar a plurals? No, no. ¿Pluo oral? No, no. ¿Pluo o värld? Que le voy a enseñar por ejemplo. ¿Pluo oồ.. No, no. ¿Pluo que la tradición pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, vamos a ver si te quedas bien. Gracias. 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 ¿Tabavi nándo? ¿Dekkai? ¿Addenay tú, Tami, Vara? ¿Addenay tú, Tami, Vara? ¿No, no, hazlo unhafibu? ¿No hazlo unhafibu? ¿No hazlo unhafibu? ¿Anda, como ella le hafibu? ¿No hazlo unhafibu? ¿No hazlo de mí mismo? ¿No hazlo unhafibu? ¿Cómo te llamas? elinto Hmmm ¿Cómo Ethiopia? ¿ Nadie has oído enfadada aquí? De hecho tarea bunvero contador y construye 7 kilos. Por aquí estás trabajando, cuando yo traigo chico y voix con todos los parques. No digo que tanto 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 tanto. Gracias. ¿Vandura lo que hiciste? ¿Vandura lo que hiciste? Unmute. ¿Vandura lo que hiciste? ¿P ¿Cone word? ¿Vandura? ¿Vandura lo que hiciste? Unmute. Yes, me. Babies. Babies. B-A-B-I-E-S. B-A-B-I-E-S-O. Yes, that is correct. Babies. Any other answers? How are the answers to you? 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 Thank you, Ayodhya. Good. Nadun. Unmute. Party. Party. Plural. Plural. Janani. Janani. Plumma. Yes. Janani. Parties. 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 Very good. Thank you. Dictionary. And we're so... Dictionary. Dictionary. What can we do? Dictionary. What can we do? Dictionary. 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 Dic. D-I-C. Hmm. T-I-O. D-I-O. N-A-R-I-E-S. Hmm. Yes, Sopadha. Thank you. Here, can you unmute? Jannani, can you unmute? Lady. Jannani? Not Jannani, Aashin, Sona. Jannani, Dhanisha. Okay. Lady, can you unmute? Lady. Lady, Sakura. L-A-D. I-E-S. I-E-S. Thank you. All right. Here, pass the question. Thissaran. Oshadi. Thissaran. Yes, teacher. City. Ecker. Plural. Cities. C-I-T-I-E-S. E-I-E-S. Thank you. Fly. A-P-E-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H. C-Â-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. I-E-E-S. Thank you. Thank you everyone. Very good. Very good. M-E-H-A-H-A-H-A-H-A-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H. ¿Qué es lo que se dice? T R D T L Y AQURTRA KHAALHIJING AQURO VAWAL LEKAK NEME HAYNA Ends with Y ABAGEMA Letter before Y Y GOLADEH PERO AQURO Is not a VAWAL Not a VAWAL VAWAL LEKAK NEME HAYNA ANDNE ETTOKHORES No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 Sí, 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 sí. y por eso no se ha visto en el video. Por eso no se ha visto en los detalles. Si no se ha visto en el video, no se ha visto en el video. Así, así que nosotros nos sentimos la palabra que nos dejemos que no nos dejemos la palabra de la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primero es el segundo es el segundo. ¿Hashini, Shamila? ¿Hashini? ¿Hashini? ¿Puedes un-mute y o'clock? ¿Hashini, puedes un-mute? ¿Puedo hacer un mutuo? ¿Hasini, ponle un mutuo en el problema? ¿Dele un mutuo? ¿Puedo hacer un mutuo en el problema? ¿Puedo hacer un mutuo en Shakira? ¿Qué es la señora? ¿Puedo hacer un mutuo? and my old friends i am here to introduce about our spot light down my name is shakira and i am 13 years old i am in grade eight i study at columbus seven sirima my mother's name is rosie rosanna she is a housewife my father's name is dominica he is a marketing manager i have one sister she is hasna my favorite food is cream spices pesta my favorite drink is cappuccino my favorite colors are pink and red my my favorite subjects are english and mathematics my hobbies are reading books playing badminton and take photographs my ambition is to be a flight controller thank you very much madam and my old friends for give me this opportunity to present my speech oh yeah very good thank you everyone for giving me this opportunity yes very good shakira hi uh uh my mother's chance so we are going to tell us how to say this is malisha how to say that we are malisha malisha is a kid we are going to go to malisha can we stand for the rest and we stand for the rest malisha 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 ¿Puedo despedirme? ¿Puedo despedirme anything? ¿Qué es el monito? ¿Se puede ver el video? Sí, ¿qué es el monito? ¿Puedo escribir monito? ¿Eso está? ¿Se puede escribir monito? ¿Está bien? ¿Se puede escribir monito? ¿Se puede escribir monito? ¿Se puede escribir monito? Mi me gusta. Mi favorito es... Mi pey es... un cat... Cat is very beautiful. It is drinking milk. My bed is black and white. My pet. I love my pet. Thank you. Yes, good. Good, Manisha. But it's okay. First time, Nick, my pet is black and white. Not my pet is a black and white. After earth effort, my pet is a black and white cat. My pet is a cat. My pet is a cat. The cat is very beautiful. I love my cat. Then what are the other things? The color of my pet is black and white. My pet's name is... Seguimos los comentarios. Si no quieres decir que mi cat tiene 4.0 tons y 2.0. Eso es muy bueno pues la idea. Si Anil, la traducción es algo que no tiene la misma palabra práctica. Tenemos que al ser león y no te rajas. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué es Kevin Macaná? ¿Qué es Kevin Macaná? ¿Hasini? 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 ¿HasiniContraño? ¿Hasini? ¿Hasini clases signal problem? ¿Yas no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.